Por ejemplo, Ojalá, la primera versión que grabé de Ojalá, ahí está, acabada de hacer en el Playa Gerón. Esa es la grabación original de Ojalá, o sea, cuando hice esta grabación acababa de hacer, de escribir la canción. Tetragésimo tercer producto. Tal cual. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando callas. Para que las puedas convertir en cristal. Se la compuse a Emilia Sánchez, una amiga, filóloga, una filóloga de Camagüey, ya está jubilada, amiga de toda la vida. Había sido novia mía cuando yo estaba en el ejército, a los 18 años. Cinco años después le escribí esta canción. Eso está tal cual lo rescatamos de una cintita de casete. Porque yo creo que ya va a haber una grabadurita de casete. De las primeras, primeras que se hicieron, una Philip. Ni tocarte una canción. Ni tocarte. Hice muchísimas canciones. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigas. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Yo me acuerdo que cuando yo hice Ojalá, en aquella época, además, que además la hice en el viaje en el Playa Girón, mucha gente interpretó esa canción como una canción contra Fidel, por ejemplo. Gente que no escuchaba bien la letra de la canción, porque cualquiera que escuche la letra de la canción se da cuenta que está dedicada a una mujer. Luego, fíjate, eso llegó a extremos de delirio y de manipulación hace algunos años en Madrid. Cuando Valladares, aquel famoso contrarrevolucionario que después lo hicieron representantes de los Estados Unidos en la Asamblea de los Derechos Humanos, en España, escribió un artículo que se llamaba Querido Silvio, estando yo allí, donde reproducía lo que él decía que era el texto de la canción, y que era un texto totalmente adulterado, donde cambiaba cosas del texto, para darle veracidad a la tesis de que era una canción contra Fidel. Yo no sé si con la intención de que la gente pensara que yo cambié el texto después, pero bueno, todos los que escucharon la canción, entonces, saben que siempre he cantado Ojalá con la misma letra. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa y la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz se adora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz se adora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Chicos, la gente por ahí, por el mundo, se imagina que yo veo a Fidel cada vez que yo quiero, o que yo levanto un teléfono y le digo, Fidel, oye, espérame que voy para allá. Fidel es un jefe de Estado, ¿no? Entonces, es un hombre que se sabe que tiene un montón de ocupaciones. Yo me he encontrado con Fidel algunas veces, casi siempre en lugares, a propósito de eventos que tienen que ver con el arte, pero de todas formas, las pocas veces que lo he visto, tengo una impresión de él... de una persona muy delicada, muy... sumamente respetuosa y delicada, ¿no? Menos una vez que me metí un dedo en el ojo, en casa de García Márquez, un 31 de diciembre. Por supuesto que sin darse cuenta, pero... en fin, esas cosas pasan. ¡M셔서! ¡Pues no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Gracias.